¡Ese es loco! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya! Oye, no te vas a vestir a la cama! ¡Ya! ¡Palo! ¡Ya, vaya! ¡Ya, vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡A mí no vas a dar miedo! ¡Mierda, loco! ¡A mí no! Lo que te llevas, me agarró sana, tu es borracha ahora! ¡Tu es borracha ahora! ¿Qué me vas a hacer pegar? ¡Tu es borracha, me quedé picada! ¿Quién diga? No, 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 no. No, no, no.